La vida va y viene Se detiene, qué sé yo Pero miénteme aunque sea Dime que algo queda entre nosotros dos Que en tu habitación nunca sale el sol Ni existe el tiempo ni el dolor Llévame si quieres a perder A ningún destino sin ningún porqué Ya lo sé, mi corazón que no ve Es corazón que no siente Corazón que te miente amor Pero sabes que lo más profundo de mi alma Sigue aquel dolor